Para los de diseño interiores ha venido un antiguo alumno, es de una promoción especial porque fue de la primera promoción que salió de enseñanzas artísticas superiores, por lo tanto sí ha tenido unos cuantos añitos para desarrollarse profesionalmente y bueno, yo le pedí que nos contara un poco aquello que le hubiera gustado que le contara a alguien. En este momento en el que estáis estudiando y luego vais a salir, alguien de igual a igual, pero con más años de experiencia, que os transmita aquello que he hecho de menos o que le parezca importante. Y bueno, ya directamente os paso con él. Hola, buenos días. Me llamo Marcos Ceauriz, que me imagino que lo habéis visto en el papel. Como dice Ander, fui de la primera promoción del Arte Escola, que estaba aquí cerca, pero no tenía nada que ver con este edificio, que da mucha envidia, la verdad. Y bueno, voy a improvisar un poco, voy a hacer un poco lo que ha dicho Ander, de contaros cosas que igual me hubiera gustado a mí que me hubieran contado y también contaros lo que me parece y si os parece interesante, bien, y si no, pues lo tenéis que escuchar. Y luego también estaría bien que hicisteis preguntas, ¿vale? Tampoco voy a estar, venga, hacerme preguntas, pero de vez en cuando igual, pues os pregunto y así, pues igual la charla va un poco más fluida. Y si no, pues nada, no pasa nada. Os voy a poner un poco en situación. De formación hice un grado medio de soldadura, que no tiene nada que ver con esto. Luego hice delineación, tras estar dos años trabajando de soldador, y luego decidí meterme a estudiar diseño de interiores. La verdad que son cosas bastante, delineación y diseño de interiores sí que tienen que ver, pero soldadura no tiene nada que ver. Pero bueno, la vida me llevó ahí, y ya está. La escuela, los cuatro o cinco años que estuve fueron durillos. Para mí empecé bastante tarde de edad, porque empecé con unos 25 años. No es muy tarde, pero no es lo mismo que empezar con 18 o 19. Y había sido mal estudiante siempre. O sea, siempre eran cincos, raspados, suspender cuatro, aprobar todas. Siempre había sido así. Entonces, bueno, me costó mucho entrar en el... Nunca había hecho tampoco bachillerato de artes, porque hice un curso puente. Hice un curso puente que no tenía nada que ver con las artes. Entonces, la verdad que fue bastante movida. El hacer la... ya solo hacer las pruebas de acceso para la escuela, ya fue complicada. Nunca había dibujado, nunca había dibujo artístico. Fue una puta locura. Pero bueno, me metí y conseguí sacar plaza con un cinco raspado, tanto aquí como en Zaragoza, y decidí venir a Vitoria. Entonces, os podéis imaginar mi panorama, ¿no? Mal estudiante, soldador, delineación, la había sacado más o menos bien. Hice también un año de aparejador, que fue un puto desastre, básicamente. Entonces, bueno, las cosas no pintaban muy bien, pero bueno, a base de horas y darle caña, pues conseguí sacarlo. Con asignaturas que se me daban mejor y cosas que se me daban peor. Evidentemente, de delineación, pues traía bases de AutoCAD, traía bases de construcción, traía pequeñas bases de presupuestos y tal. Pero había cosas que no tenían ni jodida idea. O sea, historia del arte no tenía ni idea. Un montón de cosas que se me escapaban. Entonces, yo mismo fui haciendo un filtro, ¿no? Y decía, ¿qué consideraba que era importante para mí para cuando saliese aquí? Pues saber dibujar, saber entender el tema del diseño, proyectos, presupuestos, bueno, pues una serie de cosas que yo iba haciendo como el filtro. Entonces, lo que no era importante no le dedicaba tanto tiempo. No quiere decir que lo hagáis, ¿eh? O sea, hacer lo que tenéis que hacer, que es intentar sacar todo muy bien. Pero es verdad que también vosotros haceros como, o yo por lo menos lo haría, que es haceros vuestro filtro, ¿no? Esto es como un niño que se le dan bien las matemáticas y se le da mal el inglés. Pues a clases de inglés, pues no. Pues que haga en inglés lo que pueda y en mates, pues que vaya a clases de mates para que sea muy bueno en mates, ¿no? Entonces, ahí mismo vosotros podéis ir haciendo como vuestro camino. También decía, vale, a ver, ¿qué es importante? Pues en este caso, cuando entró Ander, además me acuerdo que era tercero, empezaba el tema del SketchUp, porque hasta entonces no había SketchUp. Vale, pues el SketchUp, hostia, pues es una herramienta muy útil. Pues venga, pues a base de tutoriales, a base de horas en casa. Pues igual en las, me invento, ¿eh? Pero igual en la asignatura de volumen, pues hacía lo que tenía que hacer, pero me dedicaba horas a hacer SketchUp. O cosas un poco de ese tipo, ¿no? Cosas que sabía o que yo intuía que luego me iban a valer. Vale, pues en ese momento, a ver, que no es que era hace un montón de años, ¿eh? Pero claro, yo estuve cinco años en la carrera y ahora en septiembre haré seis años que empecé a trabajar como autónomo. Con lo cual ya son unos años. Entonces, los blogs estaban empezando a salir. Pues me miraba a todos de arquitectura, de diseño, de no sé qué. O sea, metía muchas horas. O sea, me metí mucho en el mundillo, ¿vale? No sé a dónde iba con esto, pero me he perdido un poco, ¿vale? Entonces, bueno, eso. Yo fui buscando mi camino e iba metiendo las horas en lo que yo creía que era importante. Y sobre todo, horas, horas, horas y horas. O sea, eso, pero es así ahora. O sea, es así en la escuela y es así en el mundo laboral, ¿eh? Por lo menos si os lo montáis por vuestra cuenta. O sea, eso de trabajar ocho horas, en esto no vale, ¿vale? Y además se tocan muchos palos. Como en la carrera, pues hay proyectos, tenemos presupuestos, hay que hacer renders, hay que en el mundo profesional ya das el salto a hablar con los clientes, a pegarte con el resto de empresas, ¿vale? Entonces, las horas, eso lo vais a tener siempre, ¿vale? Bueno, fui cursando la carrera, fui sacando como pude, bien, mejor, peor, con unos profesores mejor, con otros peor, unas asignaturas mejor, otras peores. Y llegó el día de acabar. Y esto fue, pues no sé qué año sería. El 2000, pues hace seis años, pues en el 2014, 2013, por ahí. Claro, yo tenía 30 años. Entonces, me sentía un poco con mucha presión, entre comillas, social, que yo me imponía, ¿eh? De, pues joder, pues la gente de mi alrededor, pues ya llevan unos años trabajando, hostia, ¿ahora qué hago yo? Acabo de acabar una carrera. Es verdad que no es un mundo fácil como puede ser un ingeniero, que igual tiene muchos más accesos a otros sitios, sino que, bueno, tienes que buscar tu camino y no es fácil, ¿no? Y, bueno, acabé la carrera con toda esa presión y de buenas a primeras, un conocido, una amiga conocida, me dijo, me he comprado un piso, yo, bueno, ya conocía mi trayectoria en la escuela, ¿no? Y le decía, pues he hecho este proyecto, he hecho no sé qué, he hecho no sé cuál, o yo qué sé, yo en mis ratos libres, pues igual un fin de semana me cogía y me inventaba una casa y me la hacía yo como yo quería y igual cogía un render y lo subía a Behance, yo qué sé, hacía cosas de ese tipo, ¿no? Y me dijo, joder, quiero que me hagas la casa. Y yo, pues vale, pues vamos a ello. Y ahí empezó el primer proyecto. Claro, empecé a diseñar, pues bueno, sí, lo de diseñar es muy bonito, ¿no? Coges la planta, la tiras entera abajo, empiezas a levantar todo como te sale de ahí y, ah, qué guay, qué bonito, vale. Ahora presupuestar. Claro, presupuestar en la ficción, es una cosa, pero presupuestar en la realidad es otra, ¿vale? Claro, yo no estaba ni dado de alta en autónomos, no me conocía a nadie, no conocía a gremios, no conocía a constructoras, no conocía absolutamente nada, a nadie, porque las prácticas que yo hice, las hice en un estudio que me trataron muy bien, era un hombre ya mayor que sabía mucho, pero cuando acabé las prácticas me dijo, yo estoy aquí para lo que necesites, pero aquí no te vas a quedar, porque yo llevo toda la vida solo y no quiero a nadie, ¿vale? Pues bueno, pues muy bien. Entonces, claro, pues nada, yo solo cogía, llamaba por teléfono, una constructora, oye, mira, tengo este proyecto, tal, y había algunos que te escuchaban bien y había otros que era como, no me aburras, ¿vale? Que tengo cosas más importantes. Entonces, bueno, pues poco a poco vas investigando, vas a un proveedor, vas a otro proveedor, vas no sé qué, claro, lo que ahora me cuesta hacer cuatro semanas, pues en ese momento igual me costó seis meses, ¿vale? Pues claro, haces un presupuesto y no, pues tengo 50.000, ya, pues ahora son 70, pues no, 70 no, tienen que ser 50. Y empiezas a darle vueltas, y empiezas a investigar, y empiezas a retocar, y empiezas a darte cuenta de la realidad, ¿vale? Te das el golpe de realidad, y es que las cosas son muy bonitas y puedes diseñar muchas cosas, el papel lo aguanta todo, pero la economía no, ¿vale? Y, bueno, pues le fuimos dando forma a ese proyecto y tal, y lo empezamos a ejecutar. Además, yo estaba trabajando, me ofrecieron entrar en el corte inglés en un departamento que se llama PPV, que es haciendo escaparates, haciendo el visual merchandising, moviendo muebles, montando la campaña de Navidad, haciendo un poco de todo. Entonces, lo empecé a compaginar las dos cosas, ¿vale? Iba ocho horas al corte inglés, y o antes de entrar al corte inglés me iba a la obra, o cuando salía quedaba con la clienta para ver cosas y tal. Por eso, lo que os he dicho antes de las horas, muchas horas, siempre. Bueno, se fue haciendo el proyecto, una movida increíble. El día que tiran la casa abajo, te acojonas muchísimo, porque, claro, tú estás ahí de responsable, como quien dice, entre comillas. Es verdad que en esos primeros proyectos yo no iba como coordinador de gremios, iba solo como director de obra, como quien dice, ¿vale? Yo hice un proyecto, entonces iba como director, entonces supervisando. Pero, claro, mi primer proyecto, imaginaros, todo el día allí metido. O sea, estaba más que casi los albañiles, mirando todo, sacando fotos, revisando todo. Fue bastante duro, pero el proceso fue bastante bonito. De ese proyecto, otro amigo. Oye, que la casa de mi madre, que me la quedo, que quiero hacer reforma, que tal, que he visto lo de Sara. Venga, pues otro. Y ya poco a poco, pues en ese mismo proyecto, pues lo mismo. Venga, otra vez con los constructores, otra vez con los gremios, el diseño, no sé qué. En ese proyecto en concreto, Bueno, este fue el primer proyecto de todos que hice, el que os he comentado. Ya veis, muy sencillo, pero bueno, tenía lo suyo. Y este, a ver si va a estar aquí. Y este fue el segundo proyecto. Aquí ya empezamos, así como en el otro, no arriesgué tanto, era como fui bastante contenido, no quise arriesgar mucho, era como todo me daba miedo, y si esto luego no funciona, porque claro, si luego montas algo que no funciona, llamadita, oye Marcos, esto no funciona, y lo tienes que pagar desde, o sea, todo. Si tiene que ir el fontanero a desmontar un grifo, hay que moverlo de sitio, hay que picar, hay que, o sea, cualquier cosa lo tenéis que pagar vosotros, eso tenerlo claro. Al final lo proyectéis vosotros, y tenéis que saber lo que estáis haciendo, porque si no, lo vais a pagar. Luego os hablaré un poco de todas estas cosas, más en esto. Por ejemplo, en este proyecto, lo que os digo, ya aquí ya arriesgamos un poco, montamos esta estantería, que tenía como cuatro metros y medio, creo, aproximadamente cada balda, imaginaros para meterlas en un sexto piso, yo las diseñé, y cuando hablaba con el carpintero, cuando ya estaba todo aceptado, ya estaba la obra prácticamente empezada, vale, y ahora esto como lo metemos en el piso, y era como, hostia, es verdad, una cosa tan tonta, que igual nos pasa nunca, pero me ha pasado a mí, le pasa a arquitectos, le pasa a interioristas, le pasa a mucha gente, que luego te enfrentas con la logística. A lo que iba, ya me inventé una cosa, y bueno, aquí ya empieza lo bonito, y también empieza lo duro. Te empiezas a inventar cosas, y a ver cómo metes eso ahí, y bueno, peculiaridades de los proyectos, que luego queda muy bonito, pero bueno, luego hay que hacerlo. No sé si voy bien, si os está aburriendo, si estoy contando cosas interesantes, o que no son relevantes. ¿Bien? ¿Sí? ¿Va bien? Vale. Vale, pues este fue el segundo proyecto, de otro amigo, pues lo mismo, y vas experimentando con cosas, vas aprendiendo, vas viendo qué es un suelo laminado, qué es un suelo vinílico, vas viendo qué opciones de construcción hay, vas viendo qué tipo de cerámicas, cuánto vale una, cuánto vale la otra, cuánto vale colocar una, cuánto vale colocar la otra, cuánto cuesta una cocina, cuánto... ¿Vale? Vais viendo todo eso, vais viendo el proceso de la obra, vais viendo cuántos habéis pillado los dedos, habéis presupuestado 55, y de repente son 62, cómo hablas con el cliente y le dices que te has pasado, si es tu culpa, si es imprevisto lo puedes justificar, ¿vale? Ya empiezas a ver un poco las orejas al lobo. Claro, al principio dices, ¿cómo he presupuesto yo? ¿Cuánto quiero ganar con esto? No sabes las horas que te va a costar. Del primero había ido apuntando horas, pero tampoco tenía una referencia. Y una cosa importante, cada proyecto es un mundo, por mucho que sea una reforma de un piso, que haya que hacer cocina, baño, o sea, no sé qué, cada proyecto es un mundo y cada proyecto tiene unas peculiaridades, cada casa tiene una estructura, cada casa tiene unos imprevistos, entonces es difícil, al principio es muy difícil calcular, ¿vale? Yo con la primera obra y con esta no gané prácticamente ni un duro. Dices, joder, ¿no ganaste dinero? Sí, sí que gana dinero, pero cubrí mis horas de trabajo a muy poco y en esta obra, por ejemplo, tuve que poner dinero de mis honorarios porque había cosas que estaban mal presupuestadas y que, bueno, pues que no queda otra. O sea, si tú le has dicho que la estantería le va a costar 4.000 y de repente la estantería, por la logística o no sé qué, te cuesta 4.700, pues puedes hablar con el cliente y si es amigo te lo aceptará, pero si... o no también, aunque sea amigo te lo podrá aceptar o no. Pero, claro, lo tienes que defender y son tragos que tienes que pasar. Y dices, hostia, a ver, ¿ahora qué hago? Bueno, pues le reúnes, oye, pues mira, no, pues la obra va muy bien, pero pues tenemos este imprevisto. ¿Y eso no se podía saber? Pues hay algunos que puedes justificar que no se podían saber y hay otros que, pues sí, se podían saber y te los tienes que comer, ¿vale? Bueno, acabamos la obra, súper bien, creo que de una cosa interesante, claro, ahora lo veo y, bueno, pues veo que... no que coge, ¿no? Pero, bueno, pues hay cosas muy básicas que, claro, estás centrado en otras cosas y tal, pero, bueno, pues quedó bastante aparente, ¿no? Y vas aprendiendo de los fallos y vas viendo cosas. Bueno, según estaba haciendo este proyecto, pues un amigo de mi amigo, pues lo de siempre, pues venga, oye, pues yo también me he comprado una casa y tal. Y ya empecé ya un poco el círculo a moverse, me salí del corte inglés porque era inviable estar tantas horas y empiezan a caer proyectos de, joder, de repente uno, de repente el primero que había hecho, la chica era enfermera, entonces había hablado con una del trabajo y la del trabajo me llamó y entonces te sale otro y dices, hostias, pues bueno, pues igual tan mal no lo estoy haciendo aunque no esté ganando dinero, ¿no? y empiezas a funcionar y, bueno, pues me monté en mi casa una mesita y ya en este segundo proyecto lo que me pasó es que con la primera constructora que había empezado a trabajar, que era del primero y de este, los gremios con los que he trabajado esa constructora me llamaron y me dijeron, oye, Marcos, estás tú más en la obra que el jefe de obra en sí de la constructora, queremos hacer las obras directamente contigo, a ti te va a interesar, vas a ganar más dinero y, joder, queremos trabajar contigo y yo, bueno, pues vale, pues mejor, pues más dinero, más horas de trabajo, más ingresos, más voy a aprender, venga, pues vale y ya, pues entonces, claro, ahí tenía dos gremios que era fontanilla electricista pero no tenía pladurista porque los albañiles eran albañiles pero el pladur no era su especialidad, no tenía carpinteros, no tenía montadores de puertas, no tenía un proveedor de cocinas, no tenía cuenta en ninguna tienda de cerámicas, o sea, era como, hostia, pues ahora tengo que hacer todo esto, ¿no? Y empiezas, pues vas a un sitio, pues a ver qué te ofrecen, qué no te ofrecen, claro, a estos sitios siempre es mejor ir con recomendación, es decir, pues si conoces a algún otro interiorista o los propios gremios, vas con ellos, oye, mira, pues voy a empezar a trabajar con este chico y te atienden mucho mejor, ¿vale? O sea, sin duda y conseguiréis mejores márgenes. Y bueno, y empezó la rueda a girar, a girar, pues eso, un proyecto, otro proyecto, vas haciendo una casa, vas haciendo la otra, cada casa, lo que os he dicho antes, cada proyecto es un, pero un jodido mundo, o sea, en unos además, se lo comentaba antes con Ander, siempre intento inventar cosas, que no invento nada, pero hacer cosas un poco especiales, ¿vale? O cosas que para mí en ese momento eran especiales porque nunca las había hecho. Por ejemplo, en este caso, no os fijéis en las sillas que son horrorosas, yo no las puse. A ver. Vale, ahora que os he dicho lo de las sillas, en casi todos los proyectos que están aquí los he decorado yo, pero en este caso, por ejemplo, la mesa, la silla, sofá y tal, no lo puse yo, ¿vale? No hay cosas que, hay cosas que yo aprovecho, ¿vale? Que conste. Luego salvaré un poco también de hasta dónde llego, hasta dónde no llego, hasta dónde me interesa llegar y hasta dónde no me interesa llegar, ¿vale? A la hora de hacer cosas. Pues en esta casa, por ejemplo, la puerta esta es una puerta sin jambas, ¿vale? Viene con un marco especial y tiene una instalación especial, pues lo mismo. Ahora, ¿cómo presupuestas esto? Bueno, pues pides presupuesto, le hablas con el pladurista o con el albañil, te dice un precio y luego cuando vas a la obra de repente, hostia, es que esto no es tan fácil o esta terminación, no sé qué, pum, pillada de dedos, ¿vale? Una cosa que has aprendido. Luego también en esta otra obra, por ejemplo, hice esta puerta que claro, pues en ese momento y tanto como ahora igual, pues muy de moda, ¿no? Puertas con cuarterones, de hierro, tal, no sé qué, bueno, pues la hice de una determinada manera, ahora no la volvería a hacer así, ¿vale? Pero bueno, pues me repito, vas aprendiendo de unas cosas y de otras. En esta casa también fue en la primera casa que apliqué microcemento, aquí por ejemplo las paredes de la cocina son microcemento, claro, yo todo esto, o sea, no tenía ni puta idea, o sea, pero ni puta idea básicamente, perdóname la expresión, ¿eh? Entonces, pues ventes muchas horas, vas a hablar con uno, te enseña una muestra, te enseña la otra, en ese momento no se te ocurre preguntarle pros y contras de esto, cuando está ya hecho ves los pros y las contras, ¿vale? Que al final me vuelvo a repetir y lo voy a repetir varias veces porque quiero que os cale, pillada de dedos. Empiezas a conocer las encimeras de las cocinas, pues las de Granito, las de Decton, las de Silestone, tienes que conocer las características de cada una para que, porque claro, yo voy a la tienda de cocinas, antes sí que me apoyaba en los comerciales, pero yo ahora voy, entro y como si fuese mi casa, hola, buenas tardes, hola Marcos, entro con los clientes y me conozco las cocinas de pe a pa, o sea, me conozco qué tipo de acabados tienen, pues el Zenit, el Fénix, melamina, formica, tirador uñero, tirador tipo gola, con tirador, estas puertas eran de madera, con el tirador integrado, o sea, te tienes que conocer absolutamente todo, ¿vale? y vas allí y les cuentas y les cuentas tu historia, muchas veces les miento, o sea, no les voy a decir, ah, esto, esto, sí, va, pues muy bien, pues tal, no sé qué, o sea, al principio les engañaba, claro, les decía que sabía hacer muchas cosas y igual no tenía ni puta idea, pero bueno, pues luego lo sacas adelante y al final pues queda una cocina como esta y no sabía cómo lo iba a hacer, no sabía muchas cosas, pero lo vas sacando. A ver, espera, al final pues eso, vas cogiendo y vas haciendo diferentes cosas, ¿no? y de todas vas aprendiendo unas cosas, esta casa, esta por ejemplo fue mi primera cocina, la cada, la clienta era un poco especial en el sentido que no es fácil hacer una cocina así, ¿vale? La pared esta de aquí además tenía un tono rosa con un suelo en un laminado marrón chocolate puesto en diagonal, ¿vale? Es una cocina muy especial. una cocina a la cada, no volvería a hacer una, vamos, me tienen que firmar un papel de bajo su responsabilidad. Nos dio un mogollón de problemas, venían las puertas rayadas, los montadores me rayaron otra puerta, o sea, un puto caos, ¿vale? En este otro piso por ejemplo pues me inventé las puertas estas de pino que no es ninguna invención pero bueno, pues aquí ya improvisé un poco pues hablé con el carpintero, oye, quiero hacer una puerta, esta no es tan grande pero la que se ve atrás, que no sé si hay aquí alguna foto, no hay fotos de la puerta de atrás un poco más, aquí se ve, bueno, pues quiere una puerta de suela techo con un marco de pino que no se vea ningún herraje, que no se vea nada y que pese poco y que funcione súper bien y que sea muy barata, pues bueno, pues igual me pegué, no sé, una semana, pues yendo a hablar con uno, yendo a hablar con el otro, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Qué junquillo le vamos a poner? ¿Qué cristal le vamos a poner? Y bueno, pues al final salen cositas como esta que está, pues bueno, muy bien, cuesta dinero y cuesta horas pero lo vas sacando. Vale. Todo esto que os estoy contando estaba dado de alta como autónomo, ¿vale? Trabajaba en mi casa, me iba haciendo, me iba buscando la vida para las reuniones, pues o la hacía, ah, no, pues es mejor en casa, así vemos cosas, claro, no tenía un sitio para hacer reuniones, entonces no, no, mejor en el piso, venga, pues vamos al piso y tal. Claro, ya esto empezó a coger un volumen, ya, hostia, tengo dos obras para hacer, tengo otras dos para presupuestar, en mi casa no puedo estar, de hecho, me llamaron, me acuerdo que me llamaron unos clientes que eran amigos de no sé qué, que no me dieron la obra porque no tenía un sitio físico, yo les hice un diseño que estaba muy bien y de hecho ese diseño lo hizo una empresa que es competencia, bueno, competencia, yo soy nuevo, ¿no? pero bueno, es una empresa de Pamplona con bastante reconocimiento y hicieron ellos el mismo diseño que, o sea, lo que les había hecho yo lo hizo otra empresa porque yo no tenía un sitio físico, porque yo tenía 31 años, no era nadie, pero les había hecho un diseño interesante y se lo habían dado a otra empresa, vale, hoy es el día que con ese cliente, es cliente mío ahora y me llevo muy bien con él y siempre me dice, me dice, qué pena que no me hiciste tú la obra, pero bueno, son cosas que pasan, luego hablaremos un poco también de las competencias y de varias cosas. Claro, entonces esto empecé a coger un volumen, pues venga, pues tengo que coger un local, vale, me junto con un amigo que es ilustrador y me dice, jo, pues mi tío era arquitecto y tiene un local parado, tal, voy a hablar con él, venga, conseguimos un local que todavía hoy en día sigo ahí, que está de puta madre, es un local que ya, o sea, que arquitectónicamente está muy bien y bueno, y ahí ya, pues otro paso más, ¿no? De autónomo, ya tengo un local que ya tiene una cierta apariencia y empiezas y sigues trabajando y de repente ya, pues me llama, pues quiero una chica que me haga las fotos, venga, o una persona que me haga las fotos, busco una persona que es una chica que se llama Berta Buzunariz y oye Marcos, tal, venga, pues para las fotos, vale, esta persona conoce a un comercial de iluminación y de ese comercial de iluminación me llama y me dice, oye, he visto, me ha enseñado Berta los trabajicos que has hecho y te gustaría colaborar porque yo vendo iluminación y entonces hay veces que hay clientes que me piden obras y tal y digo, pues sí, pues venga, pues sí, lo que venga y de repente me cae una carnicería, venga, una carnicería, no tiene ni idea de cómo hacer una carnicería y qué íbamos a hacer y qué no íbamos a hacer, más vale que la obra se redujo a hacer un lavado de cara porque si me toca tirar la carnicería abajo y hacerla de nuevo igual me da un patatus, vale, pues bueno, pues ya había tocado una carnicería, ya sabía cómo trabajar, cómo operar, cómo sabía que había que hacerlo en una semana porque claro, ellos no pueden cerrar, no pueden perder dinero y bueno, y ahí aprendes cosas, aprendes otras cosas de la logística, vale, pues hay que hacer esto así, esto tal, no sé qué, otro reto, vale, acabo la carnicería y este mismo hombre me llama para hacer una pescadería y digo, pero esta era desde cero y sí o sí estaba aceptada y digo, bueno, pues nada, pues vamos a hacerla, y entonces hice una pescadería, vale, salió bastante bien, la verdad que no me puedo quejar, la relación con ese hombre se acabó, ¿por qué? porque me engañó básicamente, o sea, yo le estaba pasando unos honorarios, me di cuenta que de risa él estaba facturando mucho más que yo, pero bueno, no me lo tomé como joder, me han engañado, tal, no, le dije, oye, mira, yo no voy a seguir trabajando contigo porque el trabajo gordo lo estoy haciendo yo, pero, que es a lo que voy, me sirvió muchísimo, hice una carnicería, hice una pescadería, no gané todo el dinero que tenía que ganar, pero bueno, amplié el currículum en hacer otro tipo de locales, de ahí, a través de hacer la pescadería contacté con un gremio que hice muy buenas migas con él y me dijo, oye, tengo un cliente que quiere hacer un bar, ¿te interesaría? pues vale, pues vamos a ver, lo mismo, pues subí a un lavado de cara y tal y hice un bar, bueno, pues otro más para la esto y mientras tanto seguí haciendo pisos, claro, ya llegó un momento en el que decía, ostras, llevo dos, tres años de autónomo y ya había un momento que era incapaz de manejar el volumen, claro, todo esto, imaginaros, de facturas, proveedores, tratar con los clientes, afrontar las obras, con lo que supone afrontar las obras con lo bueno y con lo malo, o sea, era, vamos, horas, 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 fines de semana, quebraderos de cabeza, no dormir, este cliente no me paga, este me paga tarde, de repente llega a final de mes y te das cuenta que lo que tenías que haber ingresado se te ha ido en gastos, en pagar a uno, en pagar al otro, porque claro, pensad que yo había pasado de contratar a una constructora para que me hiciese todo a directamente yo contactar con todos los gremios, proveedor de materiales, proveedor de muebles, gestionar todo eso, entonces, bueno, la cosa fue como cogiendo bastante volumen, bueno, claro, ya te empiezas a plantear, dices, ostras, claro, hablas con el asesor y de repente te dice, oye, estás facturando, me invento, vale, pero estás facturando 100.000 euros, te tienes que hacer una SL, porque claro, si hay un cliente que no te paga, te quedas descubierto, es decir, si hay un cliente que me pasó, que no quiso pagar en el final de obra 15.000 euros porque no estaba de acuerdo con una serie de cosas, por mucho que te pegues con él, él no va a pagar, de primeras no va a pagar, si te vas delante de un juez, el juez decidirá si paga o no paga y luego él se declarará insolvente o no se declarará y cobrarás o no cobrarás, ¿qué os quiero contar? que no quiero contar la historia, sino que te quedas descubierto, o sea, yo no tenía, no tengo, porque el dinero está todo metido aquí, no tienes ni un duro y te quedas con un descubierto de 15.000 euros y tienes que pagar a los gremios, entonces claro, empiezas a ver la magnitud de todo esto y lo que quiero es eso, mostraros problemas y cosas que van sucediendo y que a mí, pues igual haberlas sabido con anterioridad, pues me hubieran ayudado un poco. Y vas afrontando ese tipo de problemas y ese tipo de circunstancias, pero bueno, aún y todo, aunque había cosas buenas y había cosas que pasaban como estas que no eran tan buenas, sigue saliendo trabajo y te siguen llamando para pisos y bueno, ya empiezas a pensar un poco pues en cómo te quieres mostrar, ¿no? Venga, pues hay que hacer unas buenas fotos, voy a invertir en que me hagan un logo y ya, claro, ahí ya empieza, la cosa empieza a tomar un poco perspectiva de empresa, ¿no? Aún y todo, estuve durante un año y medio o así, pues eso, seguí haciendo proyectos, ya empecé, tuve una persona que vino de prácticas y se quedó un tiempo conmigo, bajó el trabajo, dejó de trabajar conmigo, volví a subir el trabajo, volví a coger otra persona, entonces ya, bueno, ya era, ya no estaba yo solo, sino que ya contaba con una persona, aparte, contaba con otra persona que me llevaba todo el tema de facturación y tal, porque si no, era caótico y poco a poco, pues vas creciendo, llega un momento en el que estoy yo de autónomo y tengo otras dos personas que me echan una mano porque era ingestionable, o sea, teníamos por temporada, porque las obras suelen ir como por temporadas, ¿vale? y sobre todo en Pamplona, os digo por qué, van de enero a junio, ¿vale? luego esta semana se entra de por medio, que aunque es una semana, pero implica mucho porque en un planning son dos semanas que te las puedes fundir, vamos, sin problemas, entonces, bueno, va como por temporadas, ¿no? ¿Y qué os iba a decir con esto de las temporadas? Eso, sí, se van incorporando personas, entonces, bueno, va un poco, lo de las obras va un poco, gracias, va un poco como por temporadas, ¿no? Entonces, pues de repente de enero a junio se me sumaban un montón de curros y luego, pues igual, no empezabas a trabajar hasta septiembre otra vez, ibas preparando proyectos, tal, entonces, bueno, pues iba la gente fluctuando, Pues entraban, salían, tal, pero siempre ya, pues eso, con dos, tres personas, dos, tres personas, contando la persona de administración. Bueno, llega hace dos años aproximadamente que de repente hay un pico de trabajo brutal y empieza a entrar curro, empieza a entrar curro y claro, ya me enfrento a que en seis meses igual voy a tener una facturación de 300.000 o 400.000 euros, ¿no? Que ya, bueno, es una cosa ya un poco importante. Entonces, bueno, me llama la asesoría y me dice, oye Marcos, y me dice, esto tienes que hacerlo de otra manera y me dice, porque, porque es que ya no puedes seguir haciéndolo así, ¿vale? Y entonces digo, bueno, pues tengo dos opciones, darme un paso para atrás y quedarme como estoy, ir haciendo proyectos con gente que me ayude y tal, y voy diciendo a que no a trabajos o te lías la manda a la cabeza y dices, venga, ¿cuánto he conseguido ahorrar en este tiempo? Pues tanto, ¿qué puedo hacer con este dinero? Pues puedo formar la sociedad, que cuesta dinero, saber que durante los primeros meses hasta que empiece a entrar dinero voy a tener que pagar más dinero, dinero de gastos, luego además yo, pues eso decía, joder, si yo estoy contratando unos albañiles que les estoy pagando tanto, que siempre están trabajando para mí, tal, joder, ¿por qué no tengo yo mis albañiles y así saco más rentabilidad y tal? Y digo, bueno, pues entonces ya, me cojo, me lío la mano de la cabeza y en septiembre de hace un año y medio, que no sé qué año cae, decido hacer, decido darle, oipa, decido darle forma, lo pongo aquí por cambiar un poco, y decido hacer, darle forma y decir, venga, pues ya voy a hacer un nombre comercial, voy a contactar con una empresa que me haga todo el tema del logo y tal, voy a contactar a su vez con una agencia de comunicación, voy a buscar albañiles, voy a buscar una persona que esté fija conmigo, voy a comprar herramienta, o sea, pues imaginaros, de estar haciendo proyectillos a decir, bueno, pues voy a darle forma a esto en forma de empresa. Y ahí está, Ciaurriz, y empezó todo el tema y de repente fue a hacerlo, contraté una persona que me la traje de otra empresa, eso no está muy bien, pero si queréis gente buena, la gente buena siempre está trabajando, con lo cual es la mejor manera, si queréis a alguien que funcione, decir, a ver, en esta empresa os vais informando, pues esta persona funciona bien, y además, oye, ¿te quieres venir a trabajar conmigo? Sí, pues ya está, ¿vale? O sea, la gente buena haces la idea que siempre está trabajando, ¿vale? Un albañil que te llame que está en paro es porque es más malo que ha arrancado. Un carpintero que tiene poco trabajo hoy en día es porque es malo, ¿vale? La gente buena siempre, siempre está trabajando. Bueno, vino conmigo que se llama Vanessa y empezamos a hacer un poco de equipo, empezar a trabajar y empezar a darle forma a todo esto que veis aquí que no es tan fácil, ¿vale? Hay muchas horas y ya cuando entras en esta dinámica ya de empresa, pues eso, una persona que me lleve las redes sociales porque yo no sé escribir y no tengo tiempo de andar haciendo fotos y no sé qué y post y qué pones y qué no pones, venga, pues una persona que me lleve las redes sociales. Vanessa, que es mi mano derecha que tanto hace una cosa como hace la otra. La chica de administración que estaba por horas pasa a tener un contrato de horas, ya no solo de horas como autónoma, sino que pasa a tener más horas. La asesoría también coge otro volumen. Luego, además, me busco un colaborador que me haga el tema de los renders y además contrato seis personas en obra, ¿vale? Dos oficiales de primera y de segunda y dos peones. Claro, a eso se suma tener que hacer la gestión de todo eso, ¿vale? De toda esa gente y de hoy vete aquí, mañana vete allá, organizar con las obras, hoy me entra esta obra, mañana no me entra esta otra obra, hostia, esta obra que teníamos que empezar en dos semanas, me llama el cliente y me dice que de repente no tiene dinero y que no la va a hacer. Empieza una maraña de mil cosas, tienes que estar a todo, o sea, yo me sé de todas las obras para que os hagáis una idea. Ahora mismo tenemos seis obras abiertas, y tres por empezar en un mes. Claro, todo eso pasa por mí, es decir, revisar presupuestos, estar con los clientes, ver materiales, estar con los gremios, oye, que ha venido el chispas y me ha dejado esto mal, ¿qué quieres que lo haga? Pues hazlo bien, haz lo que tengas que hacer y si rompes algo pues ya lo arreglaremos, o sea, empieza un cúmulo de historias que es verdad que me han alejado un poco del diseño, ¿vale? Y he tenido que recular un poco porque me estaba sacando un poco de, estaba haciendo solo una mera gestión y me estaba perdiendo cosas bonitas, ¿vale? Que al final lo bueno de estar ahora mismo en este momento es el poder eso, El decir, bueno, reviso un presupuesto pero voy a ver el diseño y vale, pues lo que han preparado, oye, pues esto así, esto tal, no sé qué, al final no estás ahí sentado, ¿no? O sea, sale de ti pero te ayudan a hacerlo, entonces claro, es guay, ¿vale? Y ahora mismo pues estamos en un punto lo que os digo, eché para atrás con el tema de la gente de obra, ¿vale? Porque me pillé, o sea, nuevamente me pillé los dedos, vi que no era tan rentable tener gente pero que sí, el hecho de ya no ser un estudio de diseño de interiores sino pequeña constructora que tienes tu gente me ha abierto las puertas a otros proyectos interesantes. Entonces, eché para atrás, hubo a tres personas que las despedí y ahora ya esta primera mitad de este año, no, perdón, la segunda mitad del año pasado ya ha ido como mucho mejor, ¿vale? A pesar de que la empresa en sí solo tiene un año y medio, aunque yo lleve ya cinco o seis de autónomo, ahora ya empiezas a ver un poquito mejor las cosas, ¿no? Y el equipo empieza a ser como más más sólido y yo empiezo a tener la cabeza más clara, ¿vale? Veo las cosas más claras, duermo mucho mejor, que es importante, como que hay veces que ni comía, me pegaba semanas enteras igual sin comer o solo cenando, entonces, bueno, ahora ya veo esto y digo, joder, me ha costado, este es uno de los últimos proyectos que hemos hecho, ¿vale? me ha costado, pero digo, joder, ahora sí. Claro, ¿qué está pasando ahora? Nos hemos posicionado muy bien en Google, estamos haciendo proyectos interesantes, tipo este, algún otro que está todavía por salir, porque tengo las fotos a esperas de que me las acaben de maquetar y tal, y claro, la gente ya está empezando a ver esto. si tú pones, he invertido mucho dinero, bueno, dinero, algo de dinero en Google, en lo que es el posicionamiento, entonces, cuando la gente pone reformas en Pamplona, salimos entre los primeros y los terceros, pero somos los que menos valoraciones tenemos, porque solo tenemos 22, pero los que mejor puntuación tenemos, entonces, me está entrando un flujo de trabajo que estamos, o sea, llevo dos, tres semanas que igual hay dos, tres, cuatro llamadas para mediciones de presupuestos y que no las podemos abordar, ¿vale? Entonces, con todo esto, ¿qué os quiero decir? Que ha sido muy duro y seguirá siendo muy duro, pero bueno, pues tiene sus frutos y a día de hoy, pues es guay ver esto y ver que hace seis años salí de la arte escola de aquí y ver, pues bueno, que las cosas van saliendo, ¿vale? Con mucho trabajo y con mucho esfuerzo pero van saliendo. No sé si he ido muy rápido, me he saltado creo que muchas cosas, no sé ni cuánto tiempo llevo, ah, ¿cuarenta minutos? Joder, vale, hostia, pues ya llevo rato, pensaba que iba a veinte minutos o así. Bueno, creo que he hecho un resumen, no sé si muy amplio, si muy escueto o bien o mal, dudas, cosas que me haya podido saltar que os parecen interesantes que esto, venga, animaros, seguro que hay algo que dice, oye, ¿esto cómo habrá hecho? ¿esto qué le habrá pasado? ¿qué no le habrá pasado? Da igual, aunque sea personal, me da igual, que os parezca interesante. ¿nada? Sí, en la primera obra, claro, para poder facturar o una de dos o lo facturas en B, o te cogen y te dan el dinero y ya está, o te tienes que dar de alta en autónomos, claro, en el tema de las obras es importante que esté todo medianamente apañado, ¿vale? Si pasa cualquier cosa, si tú eres el director de obra tú has solicitado una licencia con un proyecto, tú eres el director de obra y no estabas dado de alta en autónomos y una persona se pilla un dedo con una radial, se cae de una escalera, yo qué sé, se le cae, que me ha pasado, una cerámica por el balcón y cae del segundo a la acera, haces una mudanza y se cae un tablero desde un quinto piso y le pilla a alguien y tú eres el director de obra o tú eres el coordinador de gremios, el marrón te lo comes tú, entonces es importante llevarlo todo medianamente bien. ¿Más cosas? A ver, por ahí. A ver, yo cuando en casa, porque claro, vosotros imaginaros, yo hice un grado medio y era muy mal estudiante, vale, grado medio, empiezo a trabajar, digo, hostia, esto es muy duro, cuando la empresa me dice, al año y medio me dicen, te vamos a hacer fijo, 21 años tenía, digo, aquí, todo el día metido en una fábrica calota, no sé qué, vale, decido volver a estudiar, hago todo el proceso y cuando en casa les digo que quiero hacer diseño de interiores, flipan un poco, pero vale, y les digo, no, no, es que quiero ser diseñador de interiores y me lo quiero montar por mi cuenta y quiero hacer esto y desde el primer momento lo tuve claro, te puede salir o no te puede salir, o sea, no, esto no es fantasía, vale, te puede salir o no te puede salir, pero yo sí que es verdad que desde el primer momento decía, tengo que hacer esto y lo quiero hacer así y como encima ya venía de empezar a estudiar tarde como quien dice, vale, porque la media de aquí serán 20 años, 21, 22, yo tenía, ya tenía 25 años, 25, 26, entonces, lo tenía muy claro y fue, me marqué un objetivo desde el principio y a por él, sí. ¿Te ha respondido? Más o menos, sí. Más cosas. Luego os van a surgir y dices, joder, esto no lo he preguntado. O sea, si queréis os enseño alguna cosa, a ver. bueno, acabo ya o explico alguna cosa más o, ah, mira. Ah, mira, interesante. Interesante, muy interesante, sí. a ver, puedes hacer todo, es decir, o te puedes marcar en donde tú quieres estar, ¿vale? Joder, muy buena la pregunta que se me ha ido y además me parecía interesante. a mí la decoración no me gusta nada, ¿vale? O sea, a mí cuando me vienen y me dicen que quieren amueblar un piso, hay veces que lo he hecho para atrás, ¿vale? Porque, o sea, o tengo poco trabajo y me interesa o no me gusta nada, ¿vale? Me gusta hacer mucho el diseño de interiores, me gusta mucho tirar una casa abajo y hacer los espacios, ¿vale? Y ver qué sensaciones y ver los espacios, hacer las cocinas, hacer los baños, que es miradamente apañado. O sea, lo que es un poco la estructura del piso. La decoración, paso. Entonces, yo es al sitio en el que he querido ir. O sea, yo quiero, hay obras, por ejemplo, que yo voy como coordinador de gremios, ahora mismo, por ejemplo, estoy haciendo dos locales comerciales, bueno, uno son unas oficinas y otro es una lavandería, tintorería, oficinas y lavadero de coches, todo seguido. Y ahí, los proyectos los ha hecho una arquitecta con la que colaboro mucho, entonces, ella hace el proyecto y yo ejecuto la obra, porque a mí me gusta mucho la obra. Entonces, yo he decidido que, bueno, aparte de hacer mis proyectos en los que hago el diseño, la coordinación y lo que estáis viendo, hago también solo coordinaciones de obra, pero porque ello es donde quiero estar. ¿Vale? En septiembre empezó una chica de prácticas en la oficina y, no, empezó en julio y en octubre se fue y estaba bien bien, con un contrato de prácticas, el horario, yo no pongo horarios, es en plan, si te cuadra venir un día a las 10 y te vas a las 6, a las 6, y un día te cuadra meter 6 horas y al día siguiente 10, mientras magas el trabajo, a mí me da igual. ¿Vale? que quería hacer decoración y hacer renders. Pues bueno, pues es muy libre. Eso es muy libre. ¿Vale? Cada uno se tiene que enfocar a lo que se le deben y a lo que le guste. Ya digo, a mí no me digas que te ponga cuadros porque no se me da bien y no esto. Con esto, os quiero poner un ejemplo y hablaros de otra cosa, si se puede. No, hombre, no. Que si no, igual me matan. Joder, esta no es euskera. ¿Cuál es web? ¿Esta? Bueno, es igual. Pinchamos. ¿La segunda? Jarravideak. ¿Esto? No es euskera. Lo siento. No, esto no es. Sí. Ah, vale, aquí, joder, no la veía. Vale. Os voy a hablar de un par de esto. Por ejemplo, esta chica que me imagino que la conoceréis prácticamente todos, a mí este estilo me mata, o sea, a mí me parece horroroso, pero la tía lo vende de puta madre y la tía, pues bueno, hace las cosas bastante apañadas. Claro, esta persona, por ejemplo, no tiene el problema que tengo yo, que además también es importante y no se ha hablado, y es, yo el año pasado hicimos 30 obras y presupuesté 50. En esas 20 que no han salido hay proyectos grandes y hay proyectos pequeños. Vale, los pequeños no pasa nada, un baño, una cocina, no pasa nada, porque eso lo haces muy rápido, pero hay proyectos que a mí me han costado 1.200 euros sacarlos adelante o entre 800 y 1.200 y no han salido. ¿Vale? Porque claro, al final, yo puedo hacer las cosas bien o mal, pero no tengo un estilo definido que la gente venga a ver, hay alguno que sigue, pues he visto lo que haces y quiero que me lo hagas, ¿vale? Pero no tengo un estilo súper definido. Claro, esta persona, por ejemplo, que tiene un estilo muy definido, a ella le llaman y le dicen, quiero hacer la obra contigo porque quieren esto, ¿vale? Entonces, esta persona en ese sentido lo tiene más fácil porque le llaman y tal, claro, es una persona con mucho renombre. Claro, yo no me puedo situar ahí, uno, porque yo no soy tan bueno, dos, porque tampoco, aunque sea perjudicial para mí, tampoco quiero hacer una marca, ¿vale? Yo siempre al cliente le digo que yo estoy para ayudarle a darle forma a su idea, es decir, puede haber clientes que entiendan más mis gustos y que tampoco va de gustos, ¿eh? O sea, yo a un cliente nunca le digo, no, es que esto me gusta más, nunca, nunca, siempre le digo que pues esto encaja mejor en tu proyecto o no encaja mejor en tu proyecto, ¿vale? Lo que os quiero decir es que hay clientes que encajan más en mi estilo o en mi manera de ver el interiorismo y salen cosas pues que al final el resultado es mejor y luego hay clientes que tienen su estilo y yo les ayudo a darle forma, ¿vale? Pues a que igual no comentan ciertos errores que luego sería una cagada. Por ejemplo, pues esta cocina es un poco más clásica, industrial, como lo queráis llamar, pero bueno, pues ella le hubiera puesto un suelo de mosaico y le hubiera hecho no sé qué, pues bueno, pues al final yo le hice ver porque creía que a la hora de la vejez de la obra o de la temporalidad era mejor, pues bueno, pues vamos a poner una cosa más neutra, tal, entonces le ayudo a darle forma a su idea, ¿no? Lo que yo creo que es lo mejor para ella. Y luego hay clientes, por ejemplo, esta obra que no sé cómo se ve aquí ese verde, pero ese verde es horroroso, ¿vale? Yo les había planteado se hizo otra cosa y me hicieron cambiarlo. Pues bueno, pues al final, pues yo qué sé, pues el cliente a veces pues manda, ¿vale? O sea, el cliente pues tienes que torear con él y hay veces que te entienden y hay veces que no. A lo que iba. El don de situarte o no situarte, ¿vale? Es el, a mí, por ejemplo, me ha ido marcado, o sea, estas cosas las he ido viendo, ¿vale? He ido viendo, pues eso, que no quiero hacer decoración, que quiero hacer mucho diseño de interiores y que quiero hacer coordinaciones de obra y hay gente que quiere hacer decoración y quiere hacer renders y quiere poner alfombras y cuadros. Pues bueno, pues perfecto. Es cada uno que se vaya situando donde lo vea, ¿vale? No tanto, no tanto, pero también porque yo no lo sé hacer y yo no lo quiero vender y no lo vendo. Yo tengo una amiga que no sé si conocéis a la chica de Blanco Metro. Vale, pues Trece Golondrinas, que es su colaboradora que trabajará con ella, es muy amiga mía. Ella se hincha a hacer decoración. Pero porque les llaman para eso. Porque ven lo que hacen y la gente quiere que les decore la casa. La gente a mí me llama porque quiere que le haga la obra, porque ven las obras que hago y quiere que le haga la obra. Entonces, es eso. Es donde te quieras situar y enfocarlo hacia allí. Y luego ver la rentabilidad y, ¿sabes? Hay cosas que son más rentables y cosas que menos. Claro, por ejemplo, en este caso, mi amiga lo tiene muy fácil porque le llaman y quiero que me hagas la decoración del piso. Y ya sabe que lo va a hacer. Ahora, a mí me llaman y, por ejemplo, el viernes pasado me aceptaron una obra que para mí es dar un salto cualitativo porque, bueno, es una casa de 160 metros en el centro de Pamplona. Es un presupuesto de casi 190.000 euros. ¿Vale? Ya es una obra, para ser un piso es una obra maja. Pues he competido con Ardanaz, con Servicons, con Arteclio y con RIA. O sea, estamos cinco empresas haciendo un diseño y un presupuesto para, o sea, imaginaos la envergadura. ¿Vale? Imaginaos la situación. O sea, eso es una mierda. Pero decides acceder o no acceder. ¿Vale? También es verdad que ahora también estoy, como no tengo problemas de trabajo, pues estoy haciendo filtro. Entonces, me llama un cliente, pues voy a hacer una obra. ¿Vale? ¿Y qué supone la obra? Pues mira, quiero hacer esto, tal, no sé qué. Y le digo, no, pues eso, ¿y cómo funcionáis? Y yo entonces ya, digo, no, pues este tipo de presupuestos, o sea, este tipo de proyecto, el presupuesto cuesta 600 euros. Y el cliente, si quiere realmente que se lo haga, me dice que sí. Y si no, ya, pues bueno, pues ya voy a mirar, pues ya voy a llamar, pues tal, no sé qué. Pues mira, pues, vale. Claro, si estás en una situación que no tienes trabajo, ah, sí, sí, sí. Vas a ver la casa, le mides, le sacas el presupuesto y le pones tu mejor sonrisa y lo haces lo mejor posible por sacarla adelante. Entonces, bueno, también el tiempo y las cosas te van dando pautas de cómo actuar. Pero en este caso eso es un puto rollo, ¿vale? Porque al final haces presupuestos que te los curras un montón y lo peor que me ha pasado es quedar con el cliente y una hora antes llamarme y decirme, no, es que he salido de otra empresa y ya les he dado la obra a ellos. Y ni siquiera me han dejado presentarles el presupuesto y un presupuesto de 80.000 euros. Entonces, bueno, son hándicaps que es lo que hay. Bueno, es lo que hay si tú decides que es lo que haya. Sí. Volvemos. No, volvemos a lo mismo. Es donde tú te quieras situar. Es decir, aquí viene otro tema. Tema de los proyectos, ¿vale? Lo que veis aquí, el 90%, y sé que está mal lo que voy a decir, pero es la pura realidad, están sin licencia, ¿vale? Simplemente con unas comunicaciones de obra. O sea, hay modificaciones que te preocupas de que cumplan habitabilidad, pero que no se presenta proyecto, pero porque el 98% de las empresas y de los clientes quieren que sea así. Entonces, ¿qué te quiero decir? Si hay un proyecto detrás en el que ya hay un proyecto, lo presentas al ayuntamiento, hay una licencia y tú vas como directora de obra, tú no podrías ir como coordinadora de gremios, ¿vale? Tendrían que ser dos figuras diferentes. En este caso, como la mayoría van sin proyecto, pues al final haces una comunicación de obras y ejerces de coordinador de gremios. ¿Te he respondido? Vale. Esto que os he dicho, o sea, está mal decirlo, pero es así. O sea, les gusta a los arquitectos o no les guste, ¿vale? O sea, es lo que hay. Es el día a día. O sea, de hecho, yo he pedido algún proyecto porque decirle, no, no, es que, ostras, esto sin proyecto, te va a suponer esto, te puede suponer esto otro, no, pues es que esta empresa me lo hace sin proyecto. Pues bueno, pues vete con ellos y que te lo hagan. Claro, eso sí, es importante lo que se te digo, si hacéis eso, que cumpla todo porque si el día de mañana, bueno, el renovar las cédulas en Pamplona, por ejemplo, es una chorrada. Le llamas, quiero renovar las cédulas, ¿has hecho obra? No, pum, te la dan, ya está. Claro, si hay una circunstancia que tienen que renovar la cédula y tienen que presentar el proyecto o tienen que justificar que han hecho la obra, por lo menos que cumpla. Pues claro, si no cumple, pues tiene que hacer obra otra vez. Pero eso, estas cosas no se aprenden en la escuela. En la escuela te enseñan unas cosas que están muy bien. En la escuela al final os dan, yo lo veo así, yo cuando salí de la escuela dije, bueno, a mí me han dado un maletín de herramientas que más o menos sé usar, pero que las voy a aprender a usar en la práctica, ¿vale? O de otra manera, te dan un índice de las cosas que hay que hacer y ya está. Y tú tienes un índice pero eres tú el que te tienes que currar cómo hacer las cosas. ¿Nada más? Nada, si no se os ocurre nada, ¿queréis que os hable de algún proyecto en concreto? ¿Alguna peculiaridad? Pues nada, ha sido un placer. Gracias. 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 Gracias.